Me había quedado trancado en un lugar, pero... Espero que esto ya sea lo último. Vamos a ir a hacer esto. Matar a ese vato. Yo creo que sí, su oponente, ¿no? Con esto... Se muere, ¿no? No, todavía no le puedo pegar, al parecer. Ahí está. Este tenía la llave. Con razón estaban estas cosas... Que te indicaban que usarás el poder. Que no se me ocurrió nunca. Tuve que ir a ver, porque la neta no... Nunca se me hubiera ocurrido. Tiene que ir aquí y acá. Tiene que ir acá. Que te registren. Bueno, que me cure. Que me registren. Pero si puedo ir a pelear. Ese apenas es el aperitivo. El que viene va a ser el otro enemigo más fuerte. Por lo que ve. Ahí wey. Sí. Como ve, hay que hacer esto. Hay que destruir esas cosas. Porque le está dando energía. Ok. Ok. Otra vez. Hay que usar esto. Rápido. Espérame. Ya se quito esto. Ja. Otra vez. No tengo magia. Me va a dar otra vez. Ya se quito esto. Ya se quito esto. Ya se quito esto. Espérame. Necesito usar esto. Muerto. ¿Y esto qué da? Con razón no me daba vida Ahí está Tengo que ir a comprar otra vida ¿Y aquí qué da? ¿Qué es eso? Otra parte de las cosas que tengo Ok, ya tengo todo esto ¿Y esto qué sirve o qué? ¿Opa, qué sabe qué me dio? Y luego de aquí ya no sé qué hacer ¿Qué sería ir aquí? Al parecer Está marcando ¿Para acá? No Me está marcando ahí algo, pero Uy Con razón, aquí había algo Con razón, cuando yo llegué aquí No había paso No podía hacer nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Van a formar una espada La hoja Ok Me imagino que con esta Ahora sí Puedo ir a derrotar a ese vato Espero que sí Porque la neta Está difícil Está difícil Hay que derrotar a la corrupción Al lord de la corrupción Algo así Espérame Espero que esté bien esto Quiero ir a comprar algo Aquí Me rellenen Todo La energía también la quiero Porque la voy a necesitar Y necesito comprar Una de estas Por si las moscas La otra No sé cuánto Causaba 25 de daño Hacía Bueno, estoy cerca De subir de nivel Así que A ver De aquí Para acá Cambio a esto Y ahora sí Contra el vato Que no podía derrotar Tan fácilmente Hay que hacer que baje Baja otra vez Se va a ganar esta Baja Ahí está Con razón me rellenan Todo Pero Menos la magia Ahora sí Yo creo Que esto Ya está Listo Tengo la botella Por si las dudas Va a venir Ese vato Que se parece a mí Hay que destruirlo Ahora sí Le puedo pegar Que antes era inmune La verdad Ahora sí Le puedo pegar Antes no le hacía Nada Listo a recuperar Por si las moscas Hijo de la El maestro del caos Hijo de la Me bloquea Aparte Hay que tener cuidado Si no lo hago Me muero Le queda 24 No la riegues Uy La sentí cerca Aquí nada más queda Tentar recuperar Vida Una táctica Bastante cobarde Pero bueno Corre No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Estamos a... More 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 Listo La magia Apenas si no la cuento Ahora sí Bastante bien, no sabía cómo hacerlo, pero tuve que ir a ver qué tranza porque me quedé atorado El arma que tenía antes no le hacía nada de daño La que necesitaba era esa Pues sí, un 10, la neta Está bastante fácil Hay algunos puzzles que al principio no se sabe, pero con el tiempo Y deduciendo, la neta Ok El escudero También pum La plantita siempre molesta La neta no pensaba acabarlo, eh, la neta Si me quedaba atorado Yo no sabía qué hacer Ahí lo voy a dejar Pero sí se pudo ¿Esto se va a repetir o qué? Si se va hacia el otro lado ya creo que está ahí como la cinemática Se bajó Si, ya está ahí El 100 Ahora sí está bien El 100% El 100 ¡Gracias!